Nosotros cuando llegamos aquí a Marta nos pusieron en cuarentena porque como veníamos de España nos tenían que poner en cuarentena, pero hemos estado aquí las dos semanas, la verdad que muy bien después empezamos a trabajar y todo ha ido súper bien y hemos estado aprendiendo un montón con los técnicos que nos han puesto, la vivienda también muy bien, hemos estado, la verdad que muy bien los supermercados estaban abiertos, no hemos tenido problemas para comprar absolutamente nada y lo único que los bares estaban cerrados y eso, pero eso es normal porque en todos los países está la cosa así y la verdad que nosotros nos hemos sentido más seguros al estar aquí que al estar en nuestro país porque había menos casos, las cosas como que estaban mejor y nada, que estamos muy contentos de estar aquí